Hola y bienvenido a Comidas Crecer y Consejos de Pepi Voy a preparar un arroz con calamares y gambas Buenísimo Empezamos, os digo los ingredientes y esto se hace en un pispán Bueno, pues aquí tengo 300 gramos de gambas 350 gramos de calamar que ya está cortado 1 cebolla, que está también picadita 2 hojas de laurel 3 dientes de ajo 1 pimiento rojo 1 pimiento verde del tipo italiano 1 tomate maduro rallado 100 ml de vino blanco 100 ml de vino blanco 1 cucharadita de paprika o pimentón de la vera dulce Caldo de pescado Bueno, caldo de marisco Sal Aceite de oliva Y yo voy a poner arroz largo, el arroz brillante, el que no se pega ni se pasa Bueno, pues estos son los ingredientes que yo voy a utilizar Que en vez de ponerle pimentón Queréis ponerle colorante, queréis ponerle azafrán en hebra, queréis ponerle cúrcuma Eso ya, como siempre digo, a vuestro gusto Lo que ustedes podéis comer, lo que ustedes acostumbréis a poner Siempre podéis quitar o poner lo que ustedes más os guste Bien, empezamos Bueno, pues empezamos, como siempre digo Manos limpias para manipular la comida Vamos a poner un fondo de aceite Para hacer el sofrito Yo voy a poner La cebolla, el pimil, los pimientos Todo, lo voy a poner el ajo Y le voy a añadir Un poquito de sal Vamos moviendo Hasta que se vaya cochando Cochar, se le dice Porque me permitió una suplicora Que no era de aquí Que hay que cochar, cochar Pues cuando freímos La cebolla, el pimiento Todo esto Y se queda ya flojo Ya está hecho Ahora ya que está cochadito La cebolla Y los pimientos Añado El tomate Y le voy a añadir A mí las dos hojitas de laurel Que ya tengo también lavadas Ahora lo dejamos Hasta que el tomate pierda el agua Ahora le voy a añadir La cucharita De postre De pimentón de la vida Rápidamente Y yo lo tengo bajo En fuego Ahora mismo Rápidamente Lo movemos Para que no se nos jene Y a continuación Le voy a añadir Los calamares Que ya tengo cortados Le damos una hortecilla Y le añadimos Los mililitros De vino blanco Ahora lo vamos a dejar Que reduzca Lo que es el alcohol Bueno Pues ahora voy a poner ya El arroz Yo he hecho Por persona Unos 100 gramos De arroz Pero eso ya depende también De lo que se dé Comar Si comen más O menos Voy a moverlo Un poquito Y ahora Le voy a poner Unos 100 gramos Dos partes Y medio De Caldo Por el arroz Que le he echado Ahora lo vamos a dejar Unos 20 minutos Aproximadamente Cuando lleve Cuando lleve O es 15 minutos Le voy a añadir Lo que es Las gambas Lo vamos a dejar Que hierva Y luego le añadimos Las gambas Cuando lleve 15 minutos Hay que dejarlo coser 20 en total Bueno Ya lleva 15 minutos Y le voy a añadir Y le voy a añadir Las gambas Las voy a tener Unos 5 minutos Y luego ya cortamos Bueno Pues ya lo tengo Los 20 minutos Cociendo Y ahora ya Corto el fuego Dejo 2 minutos Y a emplatar Bueno Pues ya está Emplatado Le he puesto Una ramita De perejil Para Decorar Y esto está Que alimenta Bueno Pues tú Que a probar Y termina Como siempre digo Por ustedes De corazones Madre mía Como me gusta El arroz Está Palearse De uno Detrás de otro Qué rico Lo que pasa Que ahora quema mucho Pero está buenísimo Pero bueno 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 cariño mío Que Espero que os guste Y que Compartid Los videos Con vuestra Amistad Y vuestra Familia Y así Me ayudáis También a mí Gracias A todos Y a todas Por vuestro cariño Por vuestra Amistad Por ver los videos Por apoyarme Y como siempre Digo Por estar ahí Muchas gracias A todos Y a todas Y hasta el próximo Video Corazones Cuidaros mucho Tamp turmoil Música